Se nos fue Rosi Jurado, se nos fue Camarón de la Isla, se nos han ido tantos artistas buenos como digo, pero sin duda la tristeza vuelve a nuestro corazón, a los artistas que conocemos, sobre todo a las personas. Hace muy poquitos días estuvieron conmigo los chunguitos grabando un programa para televisión y al día siguiente tuvimos la gran noticia, o la mala noticia, de haber conocido la muerte de un hombre que también marcó una época en este país por la rumba catalana. Para siempre, mi corazón y mi abrazo a Pérez. Para ti, Pérez. Un beso y una flor. Vamos a gastarla a todo el mundo. Esas palmas arriba. Vamos. Dice Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Convives así con tu amor, lograba encontrar una razón lejos de aquí. En día viviré pensando en tu sonrisa, en noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Vamos arriba, vamos a cantar. Arriba. Alfa. Un beso. Exige para tan largo viaje, las penas pesan que en el corazón. Arriba. Más allá del mar habrá lugar, donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las penas del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Forjarán mi destino, las penas del mar habrá lugar, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con tus manos y con mi ameo, podrán encontrar una ilusión, lejos de aquí. Esa voz es arriba. De día viviré pensando en tu sonrisa, en noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar, donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las penas del mar habrá lugar, donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las penas del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá lugar, donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las penas del mar habrá lugar, donde el sol cada mañana brille más. Más querido, siempre se queda atrás. Gracias señores, muy amables. Muchas gracias.